¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? Vamos a iniciar una transmisión en vivo a través de nuestro canal de Esencia de Rocío Braguer, aquí por supuesto en YouTube, y lo más importante de esta transmisión hoy, noche de jueves a las 10 de la noche con 5 minutitos que estamos iniciando, es que a ti te guste esta transmisión y que cada vez que hagamos un en vivo, pues interactúes y por supuesto después tengamos la oportunidad de complacerte con cualquiera de los pensamientos que estás viendo aquí en las pantallas del canal, que solo es un canal, por supuesto, y este canal de Esencia de Rocío Braguer es para ti, para que lo que quieras pedir lo pongamos el pensamiento que más te guste, el que más quieras dedicar, o a lo mejor algo que no estás muy segura o seguro de dedicar, lo podemos buscar y lo podemos entregar para esa persona tan especial. Este en vivo tiene como finalidad que tengamos un contacto mucho más directo, que estemos por supuesto compenetrados, concatenados y además cercanos a través de las maravillas de las plataformas digitales como YouTube y también de los microcanales o todo esto que generan las plataformas o micrositios, mejor dicho, o las aplicaciones Instagram, Facebook, a través también de Twitter que tenemos para cuentas diversas y en Facebook la página de Esencia de Mujer y de Rocío Braguer, para que interactuemos y para que todo lo que quieras que compartamos y comentemos en estos en vivo, pues ya sabes que será una realidad audible. Hace muchos años estábamos disfrutando durante cerca de 20 años de Esencia de Mujer a través de las ondas hertzianas, mejor conocidas como la radio. Y recuerdo perfecto cuando me decían, es que nos encantaría que pusieras una webcam e hicieras tal vez algunas transmisiones de radio que pudiéramos verte en las computadoras y demás. Y yo decía, bueno, es que la magia es escucharnos. Tiempo después, años después, actualmente en este 2020, lo que el público quiere, lo que ustedes desean y muchas personas les gusta, es ver, es tener un video en streaming, poder disfrutar de esa transmisión y después a lo mejor no lo ven completito o sí se quedan con nosotros en el tiempo que vamos a estar, solamente van a ser unos minutitos, unos 23 minutos más, cerraremos a las 10 y media un punto o un poquito más, si es que vemos que se van sumando más de nuestros, todos nuestros amigos de Esencia de Rocío Brauer y el objetivo es ese, que nos sumamos y migramos de la radio ahora a las plataformas. Es lo de hoy y es una de las cosas en las cuales no teníamos idea de cuánto íbamos a crecer con este avance de la tecnología. Todas las herramientas digitales, toda esta vida digital, que podemos decirlo de esa manera, nos da la pauta para estar muy, muy conectados y comunicados y por eso es que ahora las transmisiones en vivo son sumamente solicitadas y después de varios comentarios que nos hicieron llegar en el canal de YouTube, pues ya me animé a poder estar contigo en vivo y hacer estas transmisiones una vez a la semana. Si te gustan mucho, dos a la semana y si les gustan mucho, mucho más. Hacemos más transmisiones a la semana, más días de la semana, por supuesto. La noche es, yo creo que, el momento especial, sobre todo para este tipo de programa o este tipo de episodio, si le quieres llamar de esa manera, porque los pensamientos que se entregan, que vamos a unir también a lo largo de los en vivo, después vamos a hacer una edición para que tengas el pensamiento que más nos hayan pedido a través de las redes sociales. De esa manera, por supuesto, sentimos las emociones a flor de piel. Siempre lo dije en la radio y no es la excepción. La noche es el momento idóneo para estar contigo, más compenetrado y más cercano a lo que sientes, a lo que sientes por diferentes personas o por una persona en especial. Así es que chicos y chicas, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Que tengas una estupenda noche y ya saben, siempre es importante tener muy dulces y mucho más placente los sueños. A partir de hoy, dominaré mi voluntad y la energía que hay en mi interior. Al igual que la enfermedad, rechazaré la indecisión, el fracaso y la mediocridad. Porque soy fuerte, me siento capaz de iniciar el cambio y ayudar a los demás. Con optimismo enfrentaré los problemas del día y con una sonrisa los combatiré. Porque soy capaz, porque tengo una gran fuerza vital, rechazaré la compasión y me esforzaré por triunfar. Desde hoy en adelante, yo soy quien domina las situaciones difíciles y nunca más dejaré que ellas me dominen, porque tengo fe en mí mismo. Y ahora, soy mejor que ayer y mañana, seré superior. Sé muy bien, yo no voy a cambiar al mundo, pero al menos desde el lugar que ocupo, aportaré ese granito de arena para que todos vivamos mejor. Desde hoy, me hago el propósito de razonar mis pasiones y refrenar mis impulsos, precisamente para ayudar a los demás. Y porque pienso en lo mucho que todos me ayudan a mí. Si quiero triunfar, he de ser constante, porque nunca más quiero ser mediocre. Tengo muchas razones para luchar y ser feliz, sin asustarme ante el fracaso. Por eso, siempre llevaré la frente en alto, sin equivocar el camino por la vida. Por eso, desde hoy, tendré serenidad para reflexionar sobre ese tiempo perdido. Y aunque ya no lo recuperaré, le haré trampas a la vida, para intentar ganarle al tiempo. Me he convencido que la felicidad está solo dentro de mí, no en los demás. Y ahí, encuentro la razón de mi destino, sin criticar, sin quejarme, ya que debo encontrar mi propia realización. Nunca más quiero sentirme solo. A partir de hoy, trataré de todos, y de todas las personas lo haré con amabilidad, comprensión y afecto. Precisamente para mis hijos, los niños y los jóvenes, les daré lo mejor de mí. Hoy, compartiré con ellos un poco de lo mucho que la suerte me ha dado. Hoy no juzgaré, y recordaré que todo el mundo existe junto a mí, para ser amado y no juzgado. Estoy decidido a librarme del dolor y del sufrimiento del pasado. Viviré solamente el presente. Ahora, es el momento de ser feliz. Gracias, suerte mía. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de formar parte de este maravilloso mundo. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de formar parte de este maravilloso mundo. Gracias, Dios mío. Gracias por ver el video